¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi celular, 315-310-5877. Para notificaciones, correo electrónico, Jorge Aníbal, arroba, Gómez, penalistas, punto. Yo digo, la doctora general, Gómez González, quien es defendora suplente y actuará en esta diligencia como defendora de apoyo. Luego, señor juez, reciba su presentación. Doctor, Jorge Aníbal, doctor, recibió usted el escrito de la acusación, ¿se le ocurrió a otro lado? Sí, doctor, se le ocurrió a otro lado, oportunamente. Muchísimas gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Buenas tardes para ustedes y los demás intervinientes y asistentes a esta audiencia. Clara Patricia Gómez González, identificada con cédula de ciudadanía 52-697-683 y tarjeta profesional 127-733 del Consejo Superior de la Judicatura. Las notificaciones serán en la misma dirección del doctor Gómez y actúo como defensora de apoyo en esta audiencia. Gracias, señor. Muchísimas gracias, doctores. Gracias, señor. Agencia del Ministerio Público, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, señoría. Buenas tardes. Por el Ministerio Público, la compañía para su audiencia, Gustavo Alfonso Ricorte Tapia, procurador judicial 29. Un saludo a la señora fiscal y demás de sala virtual. Muchísimas gracias, señoría. Señor juez, si le parece y lo ve pertinente, le podemos dar el uso de la palabra a los imputados que se encuentran presentes. Sí, permítame un momento, doctor Sustanaván, es que tengo un problema de audio. Ya lo estoy corrigiendo con la secretaria. Si me regalas dos minutos, ya claro que sí. Muchísimas gracias, doctores. ¿Tienen el uso de la palabra procesados si son tan amables? Permítame un momento. Señor juez, buenas tardes. Señor asistente, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Javier Ríos Belilla, cédula de Ciudadanía 15251-630. Estoy aquí presto a escuchar sus discursos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, sus señorías. Soy Carlos Mario Ríos Belilla, cédula de Ciudadanía 70556-970. Estoy aquí atento a la audiencia. Gracias a todos los asistentes, a la Fiscalía, al juez, a la Procuraduría y a todos los abogados presentes y asistentes. Gracias. Muchísimas gracias. El señor Felipe Ríos. Señor juez, le habla Felipe Ríos, Londoño, cédula de Ciudadanía 817-154-16. Estoy aquí presente en la audiencia. Muchas gracias. Muy amables, de esta forma se aplica asistencia a partes, hay en los verificados que fue corrido el traslado del escrito de acusación. Se procede a otorgar el uso de la palabra a partes intervinientes para que en un único traslado, por favor, nos conocemos sobre cuatro temas, impedimentos, recusaciones, nulidades u observaciones al escrito de acusación. Señora fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias. Perdóname, doctora. Entiendo perfectamente la metodología que usted está usando y entiendo perfectamente además el orden que parece indicar el código. Sin embargo, le quisiera proponer a usted en aras a que la actuación de la víctima condiciona, digamos, todo lo que en adelante siga. Y si es un acto que se debe resolver en este mismo momento, quisiera proponerle a usted, señor juez, si bien lo tiene, antes de considerar impedimentos, regulaciones y nulidades, consideráramos la legitimidad de la participación de la víctima durante el juicio. A su consideración, señor juez. Gracias, doctor. Así que, doctor, si tiene usted razón, se le reconoce esa calidad de víctima, señalando que contra esta decisión no procede recurso alguno. Procede recurso es cuando se niega el reconocimiento de partes, sea bien de defensa, de defensa, perdón, o en este caso que sería el de víctimas. Doctora Rubla, muchísimas gracias. Pero perdóneme, señor juez, pero perdóneme, precisamente la propuesta que he hecho yo ante su despacho es justamente porque no está demostrada la calidad de víctima de quienes pretenden hacerse valer como tales. Se vienen teniendo sin fundamento en un daño real probado y existente y, por ende, creemos que es, tal como lo dispone la jurisprudencia y la ley, es usted y, en este momento, él debe decidir, conforme la justificación que de ello haga quienes se pretenden hacer pasar como víctimas. No van a firmarlo, sino hay que demostrar que tienen un daño, que sufrieron un daño, que por esa vía son legítimas víctimas y eso lo considerará usted, o como dice la jurisprudencia, después de la intervención de nosotros. A su consideración, entonces, que ellos, tal cual como lo dispone la jurisprudencia, nos muestren cuál es su calidad de víctima y el razón de qué. Doctor, ya el despacho se pronunció señalando, se le reconoce esa condición, insiste, en este momento es, primeramente, sumarían la demostración y esto se advierte en el escrito de acusación. Ni siquiera está suficientemente, perdóneme, señor juez. Doctor, yo le rogaría, por favor, yo los he escuchado atentamente y ser respetuoso con las partes y creo que es una norma apenas mínima. Yo los he escuchado, no los he interrumpido en su intervención, entonces, por favor, yo ruego el mismo respeto. Muy gentil. Señalado lo anterior, indicado, doctor, que la determinación es reconocerlo, si ya en lo sucesivo, y posteriormente se evidencia que no, porque no será un tema a tratar posteriormente, en este momento no se abrirá un debate o una especie de juicio anticipado para simplemente reconocer víctimas, doctor. Insistir, se procede a otorgar nuevamente el uso de la palabra de las partes intervinientes, peticiones de impedimentos, recusaciones, nulidades, observaciones del escrito de acusación. Señora fiscal. Gracias, su señoría. Su señoría, respecto a las observaciones, pues me las tendrían que hacer de las partes. Yo lo que tengo son aclaraciones y adiciones. No sé si esa es la dinámica o en cuanto a los impedimentos, las recusaciones y las nulidades, no tengo ningún impedimento, ninguna recusación que declarar y ninguna nulidad respecto, pues, a lo actuado. Entonces, sí, esta fiscalía sí tiene aclaraciones en cuanto al escrito de acusación y también algunas adiciones y también tengo una variación a la calificación jurídica de dos de los imputados. Entonces, no sé si la dinámica suya, señor juez, es que lo hagamos de una vez o se le corre a traslado a las partes en cuanto a las recusaciones, impedimentos o nulidades. En este momento, ¿se le está otorgando usted el uso de la? Si tiene alguna observación precisamente en el punto del escrito de acusación, sea por vía de aclaración, adición a los elementos materiales probatorios y como usted señaló, si es pertinente, ya se verá en lo sucesivo la variación de calificación que usted ha anunciado. Entonces, ¿tiene la palabra? Su señoría, sí. Para ello, gracias. Para ello voy a plantear desde un principio la acusación. Entonces, de conformidad con los artículos 336 y sus siguientes del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía General de la Nación procede a formular acusación contra los ciudadanos Carlos Mario Ríos Belilla. Discúlmeme, discúlmeme y le ofrezco excusas. Se le está otorgando el uso de la palabra para el saneamiento del proceso. Alguna adición, observación en el escrito de acusación, impedimentos, recusaciones o nulidades. Usted anunció algunas aclaraciones, uno, dos, adiciones. Supone el despacho, pero no lo sabe y no lo tiene por qué saber. Al parecer, ese impunto a los elementos materiales probatorios y una variación de calificación. Entonces, yo le rogaría, por favor, hagamos aclaraciones en este momento. Sí, gracias, su señoría. Bueno, su señoría, la Fiscalía hará una variación de la calificación jurídica que se le hizo en sede de imputación a los señores Carlos Mario y Javier Francisco Ríos Belilla. Esto es, a ellos se les imputó el artículo 408 de la calificación jurídica, esto es, del Código Penal, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, que no varía. Lo que varía es la modalidad. Se les imputó la modalidad de partícipes intervinientes. La Fiscalía hará esa variación en el sentido de autoría, conforme a el artículo 56 de la ley 80, en concordancia o una interpretación sistemática con el artículo 20 del Código Penal. Si me lo permite leer, su señoría, para aclarárselo, pues, a los imputados. Esto es, el artículo 80, perdón, el artículo 53 de la ley 80 del 93 habla de la responsabilidad penal de los particulares que intervienen en la contratación estatal. Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas. En todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales. Y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos. Y de una interpretación sistemática con el artículo 20 del Código Penal que dice servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional de Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política. En este sentido, su señoría, la Fiscalía hace una variación de la calificación jurídica en el sentido tal que ya no serán la modalidad a título de partícipes intervinientes, sino a título de autores, la comisión de este hecho punible. Por otro lado, la Fiscalía hará una adición de un testigo técnico de nombre Sandra Avellaneda Avendaña. Se adiciona como testigo técnico experto con cédula de ciudadanía número 52 millones 989 mil 712, celular 310, 317, 8211, domiciliaria en la carrera 7, número 115, 60, zona F, oficina 302 y correo a s.avellaneda, arroa avellaneda, aviasociados.co. Igualmente, su señoría, aclara en el punto 6 del escrito que tienen en sus manos los abogados defensores y los imputados. En el punto 6 dice, informe de investigador de campo FPJ de fecha 13 de marzo del año 2021. Se corrige, esté de fecha 3 de diciembre del año 2021. Igualmente, se adiciona lo siguiente. Se adiciona, se informa de investigador de campo FPJ 11 del 3 de agosto del 2021, suscrito por John Carlos Martínez, en el que se allegan dentro de otros, en la radicula plena identidad de Javier Francisco Ríos Belilla, Carlos Mario Ríos Belilla, Felipe Río Londoño. Se adiciona, parte de los anexos eran los indicados en el informe del 8 de agosto del 2022, suscrito por Carmen Barrios. Informe de investigador de campo FPJ 11 del 3 de agosto del 2021, suscrito por Carmen Barrios Garzón, junto con sus anexos, dentro de los que se destacan los oficios del 9 de junio del 2022, 30 de junio del 2022, 18 de agosto del 2022 y 19 de agosto del 2022, con destino a la Fiscalía 414, Unidad de Delitos contra la Administración Pública, aportado por el denunciante y por medio de los cuales se entregan los siguientes documentos. Estudios previos y proyectos de pliegos del tercer proceso de solicitación, proceso de solicitación de Transmilenio S.A. número TMSALP 003 de 2011, publicados el 5 de abril de 2011. Acto Administrativo de Apertura del Proceso de Selección Número TMSALP 003 de 2011, del 25 de abril de 2011. Pliego de Condiciones. Carta Remisoria de la Promesa de Sociedad Futura Recuerda de Caudo Bogotá-SAS, suscrita por la señora Novora Patricia Acero, en nombre y representación de la estructura plural, con diligencia de representación personal de reconocimiento de firma, adelantada el 19 de mayo del 2011, ante el notario del Tribunal Circuito de Bogotá. Copia del acta de la Audiencia de Adjudicación de Julio del 2011, donde se dio apertura de los sobres de las propuestas económicas. Contrato número 001 de 2011, de concesión del Sistema Integrado de Recaudo, control de información y servicio al usuario, CIRSI, del 1 de agosto de 2011, suscrito entre Jairo Fernando Páez Mendieta, en representación de Transmilenio S.A., y Novora Patricia Acero Pérez, en representación de Sociedad Recaudo Bogotá-SAS. Estudio técnico de la integración del recaudo conformado por Informe final de diseño sobre el Sistema Integrado de Recaudo de Julio 2007 y Plan de Acción para Implementar el Sistema Integrado de Recaudo de Agosto 2007. Oficio del 31 de diciembre de 2013, recibido por Ángel Kohn, suscrito por el funcionario Fabio Alejandro Gordillo, donde se anesta constancia laboral del ingeniero. Información suministrada por la Corporación Financiera Internacional CFI, dependencia del Banco Mundial. Información de la firma de abogados norteamericanas, la Adams y Watkins LLP. Copia del prospecto de colaboración de una emisión de bono denominado Offering Memorandum de Oferta del 14 de febrero del 2011. Copia del perfil de José Hernández, publicado el 10 de abril de 2013 en su página de LinkedIn. Certificado de Asistencia y Representación Legal de Data Tools. Publicación Mexicana Índica. Certificación de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile del 13 de noviembre del 2013. Certificado de Asistencia y Representación Legal de CityMobile Colombia SAS de julio de 2013. Certificado de Asistencia y Representación Legal de Sociedad, Desarrollo y Soluciones Informáticas del 13 de julio de 2013. Certificado de Asistencia y Representación Legal y Hoja Informativa de la Superintendencia de Sociedades de Inversiones AVENPE, CEA, Sucursal Colombia de Liquidación, del 30 de julio de 2013. Certificado de Asistencia y Representación Legal y Hoja Informativa de la Superintendencia de Sociedades de Mayas y Trefilados, CEA, del 13 de julio de 2013. Certificado de Asistencia y Representación Legal y Hoja Informativa de la Superintendencia de Sociedades de Central Parking System, Colombia SAS, del 30 de julio de 2013. Certificado de Asistencia y Representación Legal de la Empresa Unipersonal, denominada EDTM Consultores EU, del 23 de abril de 2013. Certificado de Asistencia y Representación Legal de la Empresa Unipersonal, denominada EDTM Consultores EU, del 23 de abril de 2013. Resolución número 302-003783, del 14 de septiembre de 2008, por medio de la cual la Directora de Supervisión de Asuntos Especiales y Empresariales de la Superintendencia de Sociedades, es decir, expedida por ella. Comunicaciones exhibidas por el CAUDO Bogotá SAS, donde aparecen los señores Ríos Belilla. Proceso CIRCIC, que tiene en su contenido otras cinco subcarpetas así, una, contrato TMS a RBSAS, dos, contratos concesión AngelCon y tres, ofertas presentadas para el CIRCIC, pliegos de licitación TMS y propuestas económicas, archivo PDF AGCLAPJ15, memorial con pruebas. Archivo videoclip declaración pertinente de Fabio Gordillo en la CIC, en la Superintendencia de Industria y Comercio. Archivo videoclip número uno, declaración pertinente de no hora a cero en la Superintendencia de Industria y Comercio. Archivo videoclip número dos, declaración pertinente de no hora a cero en la Superintendencia de Industria y Comercio. artículo titulado los impedimentos de los concejales del medio quien y que punto com del 24 de noviembre del 2010, consulta página de la superintendencia de sociedades de la sociedad inversiones, sabempe sea sucursal Colombia en liquidación donde figura Francisco Javier Ríos Belilla como representante legal, artículo del medio crónicas, noticias o opiniones titulado la política de Ríos del 26 de junio de 2017 informe de la base de datos de la International Finance Corporation acerca de recaudo Bogotá, artículo del medio indicador automotriz del 28 de febrero del 2013, certificado de asistencia y representación legal de la sociedad EXPS de Colombia limitada en liquidación certificado de asistencia y representación legal de la sociedad IASA de Colombia limitada en liquidación carta dirigida a Jairo Fernando Páez Mendieta del 11 de junio de 2011 firmado por María Flor Ángela Izquierdo artículo del diario ADN del 13 de abril de 2013 con artículo titulado recaudo Bogotá con socio en paraíso fiscal resumen de la información de inversión de recaudo Bogotá de la International Finance Corporation noticia de la página web de Transmilenio el 12 de noviembre de 2010 titulada Transmilenio revoca el acto administrativo de apertura del CIRSE artículo de la página web contratación en línea punto com del 9 de septiembre de 2015 anexo 1 titulado información soporte de los pagos convenio de colaboración empresarial entre EDTM consultores y recaudo Bogotá contrato de prenda sobre cuotas sociales entre Doors Transportation limitada y la corporación financiera internacional perfil de la red social profesional Lincoln de José Hernández Álvarez artículo de la W Radio del 9 de mayo de 2013 titulado Emilio Tapia confirma mordidas para quedarse con los contratos en Bogotá 16.1 anexos documentales de la noticia artículo de revista semana del 27 de abril de 2013 titulado secretos del contrato de 64 millones de pesos artículo del tiempo del 10 de mayo de 2013 titulado esta es la contabilidad secreta de Emilio Tapia artículo de revista semana del 1 de marzo de 2014 titulado la parábola de Emilio Tapia artículo del medio cambio 21 del 24 de octubre de 2018 titulado lanzan revelador libro de oscuros negocios de colombianos en el Transantiago artículo de la revista semana del 13 de abril de 2013 titulado el segundo Bogotazo informe de finalización de casos relevantes de la Procuraduría General de la Nación con fecha de cierre de abril de 2013 radicado número 3191 60 2014 expediente del proceso de erradicación número 25 0 0 0 2 3 3 6 0 0 0 2019 0 0 35 3 0 0 que cursa en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca entrevista medio radial la W de Emilio Tapia de mayo de 2013 entrevista a los hermanos Ríos Belilla en el medio radial la W del año 2013 nota radial de la emisora La Cariñosa del 14 de mayo 2013 certificado de asistencia y representación legal de la sociedad Datatools certificado de asistencia y representación legal de la sociedad recaudo Bogotá artículo del medio periodístico el tiempo titulado empresa que recauda pasajes en Bogotá con socios en paraíso fiscal del 15 de abril de 2013 certificado del conservador de bienes raíces de Santiago CBRS del 25 de junio 2013 certificado de asistencia y representación legal de asociada CityMobil Colombia SAS del 13 de junio 2013 certificado de asistencia y representación legal de la sociedad desarrollo y soluciones informáticas del 30 de julio 2013 certificado de asistencia y representación legal de la sociedad de inversiones SAVEMPE sea sucursal Colombia en liquidación del 30 de julio 2013 certificado de asistencia y representación legal de la sociedad marcas y trefilados SA del 30 de julio 2013 certificado de asistencia y representación legal de la sociedad Central Parking System Colombia SAS del 30 de julio 2013 consulta página web superintendencia de sociedades de la sociedad de inversiones SAVEMPE sea sucursal en liquidación consulta página web superintendencia de sociedades de la sociedad mercadeo químico andino limitada consulta página web superintendencia de sociedades de la sociedad mayas y trefilados SA Strong México Interés consulta de sociedad inversiones Alsacia SA en la página web de la superintendencia de valores y seguros de Chile certificado de asistencia y representación legal de la sociedad recaudo Bogotá SAS con NIF número TATA del 14 número 940 3536 885 del 14 de noviembre de 2013 certificado de la superintendencia de valores y seguros de Chile del 13 de noviembre de 2013 al respecto de la composición de la sociedad de inversiones Alsacia Offering memorando de la sociedad de inversiones Alsacia y Express de Santiago artículo de la revista semana titulado la parábola de Emilio Tapia del 1 de marzo de 2014 carta LG CNS del 17 de noviembre de 2011 para Alfonso Salgado con copia Carlos Ríos Nora Patricia José Hernández Fabio Gordillo y Timothee Cabanac carta LG CNS del 21 de noviembre de 2011 para Alfonso Salgado con copia Carlos Ríos Nora Patricia José Hernández Fabio Gordillo y Timothee Cabanac carta LG CNS del 21 de noviembre de 2011 para José Hernández con copia Carlos Ríos Nora Patricia Fabio Gordillo y Timothee Cabanac Adriana Palacio Juan Sebastián Castellanos Mr. Gatson Javier Cancela Andrés Úñiga María Velasco Marisa Garzón y Andrea Lozo carta LG CNS el 10 de mayo 2012 para José Hernández con copia Carlos Ríos Nora Patricia Fabio Gordillo y Timothee Cabanac Adriana Palacio Juan Sebastián Castellanos Mr. Gatson Javier Cancela Andrés Úñiga Mario Velasco Marisa Garzón y Andrea Lozo carta LG CNS el 9 de febrero de 2012 para Alfonso Salgado con copia Carlos Ríos Nora Patricia Fabio Gordillo y Timothee Cabanac Adriana Palacio Juan Sebastián Castellanos Mr. Gaston José Hernández carta LG CNS el 14 de mayo 2012 para José Hernández referencia CVSI CIRSI 0082 carta LG CNS el 10 de mayo de 2013 para José Hernández carta LG CNS el 13 de julio 2013 para Pergabel correo electrónico de María Velasco para Josic Chin del 26 de junio 2013 correo electrónico de Josic Chin para María Velasco el 26 de junio 2013 correo electrónico de Josic Chin para Javier Cancela del 25 de junio 2013 discúlpeme eso señoría qué pena señora fiscal que le interrumpo discúlpeme eso señoría simplemente para tener claridad la defensa de Carlos Mario Ríos Belilla simplemente quería preguntarle a la señora fiscal entendí que estaba oralizando una aclaración pues o una inclusión adicción adicción yo estoy siguiendo el escrito de acusación señora fiscal y encuentro lo que usted está leyendo en la página 23 entonces quisiera entender si es una adicción o usted está oralizando lo que ya nos entregó a nosotros porque está en la página 23 lo que usted está leyendo gracias señoría muy oportuna muy oportuna su interrupción le contesto que estamos en etapa pues denunciación le estoy anunciando todas las pruebas no 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 discúlpeme no 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 discúlpeme doctora por favor remitamos el contenido artículo 339 del código de procedimiento penal que no es otra cosa que el saneamiento del proceso si no va a permitir leer la norma porque o sea y no tendría que hacerlo estamos entre profesionales que ya conocen el manejo de esta audiencia pero no obstante pues se dará ante esta confusión se dará lectura al respectivo artículo se abren comillas trámite abierta por el juez la audiencia ordenará el traslado del escrito de acusación a la demás a las demás partes concederá la palabra a la fiscalía ministerio público defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia impedimento de acusaciones nulidades si las hubiere y las observaciones sobre el escrito de acusación aquí fue cuando se le otorgó a usted doctora el uso de la palabra para las observaciones y la norma sí señala lo siguiente si no reúne los requisitos de 337 para que la fiscalía lo aclare adicione por hija de inmediato este es el traslado que se le está dando doctora entonces por favor digamos una aclaración frente a la forma de participación de dos de los tres procesados se señaló que se haría una adición de un testigo técnico la señora Sandra Vendaño y se señaló que en el punto 6 seleccionaría ah perdón se corregiría también la fecha del informe en respectivo informe y se señaló ya bueno adición de un informe de plena identidad e igualmente un informe del 3 de agosto del 2021 que es este y se supondría entonces que es una adición entonces doctora por favor si aclárenos estas circunstancias muchísimas gracias doctora es que yo necesito saber que la la doctora este clara la doctora clara me diga en que estoy siendo repetitiva porque no veo la repetición estoy adicionando señora fiscal lo que pasa es que el señor juez dijo que le daba la palabra para hacer una adición al escrito de acusación usted adicionó unos elementos en materiales probatorios y a partir de cierto momento usted está leyendo aquellos que ya estaban originalmente en el escrito de acusación por ejemplo la carta del G dos cartas del G que están en la página 23 y de ahí para atrás hace un rato usted está leyendo los elementos materiales probatorios que ya están en el listado que usted entregó del escrito de acusación a la defensa si se trata de una adición entendería esta defensa que es algo nuevo que no está en esas páginas que nos fueron entregadas originalmente y en ese sentido usted estaría yendo unos pasos adelante de lo que es la fase en la que estamos que es el saneamiento del proceso y la adición para la que el señor juez le otorgó la palabra en ese sentido es mi aclaración discúlpeme pero puedo decirle exactamente desde qué momento usted empezó a referirse al propio escrito que ya tenemos pero puede hacer una página o un par de páginas y para este momento usted está leyendo lo que está consignado en la página 23 del formato de escrito de acusación que nos fue entregado a los abogados defensores en ese sentido doctora Clara en la página 23 ¿qué punto es? porque eso está aquí en una numeración señora fiscal no tiene numeración aquí dice carta LG en el segundo párrafo carta LG CNS del 21 de noviembre de 2011 para José Hernández la caos de leer enseguida dice carta LG CNS del 10 de mayo de 2012 para José Hernández Timotecábana para Fabio Gordillo con copia Carlos Ríos y esos elementos pues están contenidos en el escrito de acusación la claridad es para saber cuáles son nuevos o cuáles tienen algún cambio en fecha y cuáles son originalmente los que usted nos entregó para evitar confusiones a eso venía mi comentario muchas gracias sí sí gracias entonces bueno vimos eso y continuo con la edición informe investigador de campo discúlpeme por favor sí es muy pertinente la intervención de la doctora Clara por favor señalemos cuáles son la adición porque insiste en este momento se justificaría pues la intervención si hay una adición si no hay ningún tipo de adición pues sí señor si hay adición si hay adición solo que se allegaron ese informe de policía judicial no estaba enlistado con esa fecha y teniendo en cuenta que esto es una investigación que data de muchos años con los diferentes informes en diferentes fechas se halló la misma se obtuvo la misma información luego si es una adición porque estoy obligada a descubrir su señoría también esos informes estoy obligada a descubrirlos sí doctora de eso no hay duda y es una obligación de la Fiscalía General de la Nación el punto va es que en la adición del informe del 3 de agosto del 2021 que fue el que aludió la Fiscalía General de la Nación todos los que usted está señalando todos los documentos son documentos anexos a ese informe sí sí su señoría con un nuevo informe pero eso es muy sencillo doctora Clara entonces pues ante esta circunstancia vemos que la señora Fiscal termine de hacer sus adiciones al escrito de acusación y ya daremos las respectivas observaciones muchas gracias continua señora Fiscal gracias su señoría adición informe de investigador de campo FPJ 11 del 11 de agosto de 2022 suscrito por Pablo Elías Calderón Alferes con certificado de data tools informe de investigador de campo FPJ11 el 27 de septiembre del año 2022 suscrito por Pablo Elías Calderón Alferes con la entrevista de Emilio Tapia Aldana informe de investigador de campo FPJ11 el 26 de septiembre del 2022 suscrito por Pablo Elías Calderón Alferes con el oficio número 8198021 solicitud superintendencia de sociedades la respuesta de superintendencia de sociedades y un DVD marcado superintendencia de sociedades con el expediente 74877 informe de investigador de campo FPJ11 del 29 de agosto del 2022 suscrito por Pablo Elías Calderón Alferes junto con sus anexos dentro de los que se destaca el histórico de representantes EDTM consultores y la escritura pública número 1439 de 1999 informe de investigador de campo FPJ11 del 30 de agosto de 2022 suscrito por Pablo Elías Calderón Alferes con sus anexos dentro de los que se destaca la escritura 37.4 de 1997 junto con sus anexos dentro de los que se destaca el histórico de representantes de DataTools y la escritura pública número 22 de diciembre del 2022 informe de investigador de campo FPJ11 del 12 de agosto del 2022 suscrito por Pablo Elías Calderón Alferes con sus anexos dentro de los que se destaca la carpeta titulada confidencial CIRSI informe informe económico y finalmente no eso es todo su señoría esas son las adiciones y las aclaraciones que tiene la fiscalía respecto al escrito de acusación muchísimas gracias doctora usted tiene un documento de esas sí su señoría su señoría perdón que se lo compartamos a las partes intervinientes sí su señoría perdón un segundito que necesito aclarar un punto el punto 18 si yo le corro traslado por favor me pueden enviar el correo cada uno ahí al chat para que mi asistente se los envíe si son tan amables permitimos los correos electrónicos por el chat de la reunión si son amables señoría ya va que voy a aclarar un puntico que me faltó en el informe investigador de campo de campo fpj 11 del 18 de febrero del 2021 suscrito por la analista de la SAC grupo de análisis criminal Diana Jimena Pérez Muñoz donde llega informe de análisis del autoarchivo del proceso administrativo número 74877 de la superintendencia de sociedades en ese punto se aclara que ese informe fue suscrito el 18 de febrero del 2022 ¿no? del 2022 y no del 2021 es decir ese informe de la SAC suscrito por Diana Jimena Pérez Muñoz de la Fiscalía General de la Nación en el escrito dice en el punto 18 que es del 18 de febrero del 2021 y se aclara que ese escrito es del 18 de febrero del 2022 y no del 2021 final pues eso es todo su señoría concluye la fiscalía pues con esa aclaración gracias y ya les voy a correr traslado muy amable doctora tienen el uso de la palabra apoderados de víctimas gracias señor juez su señoría como apoderado de la víctima Transmilenio S.A. no tengo causar alguna de nulidad incompetencia ni recusación que proponer tampoco señor juez tengo observaciones al escrito de acusación más allá de que estoy pendiente o atento al escrito de adición que la señora fiscal nos dijo que nos remitiría en este momento gracias muy amable doctor doctor Sebastián Erasm en igual sentido hasta el momento sin ningún tipo de objeción a propósito de la incompetencia impedimentos nulidades o recusaciones y no hay ninguna observación al escrito excepcional declarado y adicionado por la fiscal muchas gracias muy amable doctor apoderado de víctimas discúlpeme agencia del ministerio público gracias señor y el ministerio público al tenor del 339 ninguna de las contempladas en el mismo excepto las solicitadas y aclaradas por la señora fiscal muchísimas gracias señoría gracias doctor tiene el uso de la palabra bancada de la defensa quien iniciará frente al traslado para el saneamiento del proceso doctor Camilo San Pedro San Pedro perdón gracias doctor es que no se le está escuchando bien secretaria me puede por camino efectivamente no se le escucha nada ¿será que el doctor también está conectado de dos dispositivos? no doctor es como una extorsión ya es que tan amable nos secretaria nos podríamos comunicar por el interno con el discurso también con lo que está sucediendo señor juez el doctor San Pedro está tratando de solucionar el tema va a salir y va a volver a ingresar gracias doctor si es que no va a salir si va a volver a ingresar porque si tiene un problema con el audio ya gracias doctor estamos atentos al ingreso nuevamente del doctor San Pedro y ya continuamos con la línea gracias con usted señor juez no sé si me oigo doctor sí señor en esta oportunidad ya lo escuchamos bien continúa con el uso de la palabra doctor San Pedro mil gracias señor juez muchas gracias a todos además y disculpas sí señor juez yo quería plantearle que la única intervención que tiene esta defensa el doctor Javier Ríos Belilla es una solicitud de aclaración a hacerle a la señora fiscal conforme a la variación que ha hecho del escrito de acusación de la cual depende además el planteamiento de una posible nulidad entonces le solicito en primer lugar a la señora fiscal me aclare y conforme su respuesta en la metodología que usted decide a señor juez me permita plantear si es pertinente y si la considero o la consideramos la nulidad la pregunta es si la señora fiscal en su adición o su modificación más bien del escrito de acusación ha planteado que los hermanos Ríos Belilla en concreto el señor Javier Ríos Belilla es coautor con el señor Felipe Ríos Londoño o coautor con el señor Carlos Ríos Belilla y en tal caso si la coautoría es de una inhabilidad en común con los tres o solo en común de los dos hermanos Ríos Belilla dependiendo insisto de la respuesta que la señora fiscal amablemente nos dé pues evidentemente dependería mi planteamiento de nulidad por demás señor fiscal señor juez perdón le voy a pedir el favor que las personas que están interviniendo en esta audiencia prendan la cámara ya hay antecedentes jurisprudenciales sobre el tema de manera que yo sí preferiría que se honre entre otras cosas la razón de pública de la audiencia muchas gracias muchísimas gracias doctor Camilo si es tan amable señora fiscal la solicitud de aclaración efectuada por la atención se dirige a usted Camilo Sepúlveda apoderado de Transmilenio apagada la cámara estoy tratando de volverla a activar y no me activa pero aquí sigo intentando porque además estoy de acuerdo con lo dicho por el doctor San Pedro sí doctores hay 27 participantes se comienzan a presentar problemas con las conexiones yo le ruego sí pues en lo posible tengámoslas todas prendidas pero no obstante llegará el momento que muy seguramente vamos a presentar fallas en el sistema pero por lo menos la señora fiscal sí que la prenda señor juez claro claro que sí doctor gracias permita un momento sí doctor y es que les hago también la aclaración en mi monitor no alcanzo a dar a todas las personas yo le cuento señor juez con mucho gusto yo le cuento el señor Angelique Monsalve apagó la cámara si el doctor Camilo no me hace la manifestación no me haré cuenta señora fiscal por favor la aclaración efectuada por la defensa doctor Lomana ya le damos el uso de la palabra si es tan amable que intervenga la fiscalía ya señora fiscal su señoría perdón la interrupción en la veo conectada no sé si sale conectada no sale en la pantalla si si es que me tampoco la verdad no sé bueno un segundo hay marcando le voy a le voy a le voy a señoría qué pena me acaba me acaba de informar la fiscal que al parecer está desactivado el micrófono y la cámara acá ya me aparece pero que está desactivada la cámara del micrófono que está intentando comunicarse creo que ya sale el asistente 414 acarrerizando los participantes yo le pediría señor juez por favor que llame la atención de todos los participantes de mirar los equipos y la disposición porque si es muy curioso que tan pronto hace la defensa una solicitud de fondo se desconecte quien tiene que aclarar de manera que aceptamos la coincidencia si doctor regáleme dos segundos para que digamos la parte a quien va dirigida la observación tenga conocimiento de la misma doctor realmente dos minuticos estoy tratando de comunicarme con la secretaría también por el interno y hacerlo pertinente regáleme minutos voy a apagar la cámara solo para comunicarme gracias señoría si estaba desactivada totalmente la cámara y el audio y no alcancé a escuchar los últimos las últimas la última intervención del doctor Camilo si doctor doctor Camilo si es tan amable nos podría repetir la aclaración que solicita la Fiscalía General de la Nación con mucho gusto señor juez con la esperanza de que el equipo de la doctora funcione esta defensa está planteando a la audiencia y a la señora fiscal la solicitud de aclaración de un punto concreto que depende de cuya respuesta depende el planteamiento de una nulidad el punto concreto sobre el cual solicita esta defensa la aclaración es que nos diga si conforme a su adición o su modificación del escrito de acusación existe una coautoría entre los tres imputados y en tal caso de qué inhabilidad de la violación de régimen de inhabilidades sobre qué inhabilidad o si existe una coautoría solo de los hermanos Ríos de Nilla y en tal caso si existe una inhabilidad distinta a la de Felipe Ríos de Londoño es decir si existe una coautoría entre los tres o existe una coautoría solamente entre los hermanos Carlos y Javier Ríos Belilla muchas gracias señor fiscal espero señor perdón señor juez espero señora fiscal que ha funcionado su equipo esta vez sí gracias pues respecto a los imputados Carlos y Javier Ríos Belilla hay una coautoría por violación a una a una norma de prohibición a una norma especial una norma de reenvío de reenvío que nos remite el artículo 408 del código penal respecto a ellos por esa violación a esa norma especial que yo le cité en el acto de imputación y aquí en el acto juez de acusación hay una coautoría y respecto a Felipe Ríos hay una autoría por infracción a esa norma especial que le cité esa norma establecida en la ley 80 esa inhabilidad establecida y por haberla violado y si lo vemos desde ese punto de vista hay una coautoría respecto a Javier y Carlos Ríos Belilla respecto a esa norma y respecto a la norma que le cité a Felipe Ríos Londoño hay una autoría pero si lo vemos desde el punto de vista de violar el artículo 408 esa inhabilidad hay una coautoría respecto a los tres señor juez me permite plantear entonces el desarrollo de mi vida frente a la autoridad si doctor retiene usted el uso de la palabra mil gracias señor juez respetado juez señora fiscal y todos los asistentes esta defensa se propone exponer las razones por las cuales demanda una nulidad en este asunto debida y originada en la variación que ha hecho la señora fiscal de la resolución de acusación o del escrito de acusación que nos ha sido trasladada la razón es muy sencilla pero muy pesada muy de fondo y muy importante para efectos de los de la defensa de los aquí imputados en especial de Javier Ríos Belilla que es mi poder claramente la señora fiscal ha cambiado hoy para decir que entre los hermanos Ríos Belilla hay una coautoría aunque erráticamente y lo digo usando con rigurosidad el término y no de manera penorativa erráticamente ha dicho que también hay una coautoría con el señor Felipe Ríos Londoño claramente lo que ella expone es una inconsistencia que podría sustanarse como argumento de defensa en el juicio en tanto que no puede haber una coautoría por un lado para los dos hermanos Ríos Belilla y una coautoría en los tres cuando la inhabilidad es distinta pero ya veremos cómo lo surte o cómo lo soluciona la señora fiscal la nulidad no radica en eso la nulidad radica señor juez en que conforme nuestra ley procesal el derecho internacional y la convencionalidad existe un principio que se llama de congruencia que en el caso entre la imputación y la acusación se debe respetar en lo fáctico es decir estamos acostumbrados a una congruencia jurídica entre la acusación y la sentencia pero también se exige insisto convencional internacional y jurisprudencial legalmente en Colombia la congruencia fáctica entre la imputación y la acusación al variar la señora fiscal la acusación en el sentido de afirmar que existe una coautoría que no me queda clara si entre los tres o por lo menos entre los dos hermanos Ríos Velilla claramente ha cambiado lo fáctico porque no ha nos ha planteado ahora que debió existir un acuerdo previo que no ha imputado es decir uno de los elementos indispensables de la coautoría en lo fáctico y cismo es el acuerdo previo y eso no lo ha imputado si usted revisa la imputación la señora fiscal nunca habló de una existencia de un acuerdo o de un pacto común anterior al hecho entre Javier y Carlos Ríos Velilla o entre Javier Carlos Ríos Velilla y Felipe Lídero Londoño luego entonces un hecho jurídicamente relevante de la acusación que debería venir en congruencia desde la imputación por la exigencia de congruencia fáctica entre imputación y acusación es el atribuir o el imputar el acuerdo entre los dos o entre los tres dependiendo de lo que escoja la señora fiscal según su ambigua acusación de esa manera insisto con este simple argumento pero muy fuerte planteo la nulidad desde la imputación en la medida en que la señora fiscal debió haber imputado todos los hechos jurídicamente relevantes desde lo fáctico desde la imputación y evidentemente al variarlo no lo ha hecho es decir hoy no puede variar la imputación en lo fáctico puede variarla así en lo jurídico y entonces no ha respetado este principio muchas gracias señor juez muchísimas gracias doctor Camilo San Pedro continúa con el uso de la palabra señores defensores quien intermediera doctor Lumbana gracias señoría en calidad de defensor técnico en esta audiencia de Felipe Ríos que no tengo causales de impedimento ni de reclusión pero sí tengo que soportar plurales causas de nulidad y debo iniciar señoría precisamente por lo que se plantea en el día de hoy es muy importante señor juez me parece totalmente sensato coherente dogmáticamente lo que acaba de exponer el doctor Camilo San Pedro señoría le pido excusas a usted y a la audiencia por conceptos tan básicos pero me parece fundamental es repasarlos brevemente si algo caracteriza la coautoría es precisamente el plan criminal en términos roxinyanos el plan criminal la construcción que hizo el maestro Roxin con su profesor el profesor Henkel de los tipos de autoría habla del dominio de la acción dominio de la voluntad y dominio de la función en nuestro caso nos centramos en el dominio de la función que es lo que acaba de modificar en este momento la señora fiscal rompiendo ese derecho que tiene mi representado a defenderse con congruencia de lo que planteó desde la imputación la señora fiscal le imputó a Felipe Ríos señoría una autoría en comisión por omisión cuando usted observa la imputación y el escrito de acusación insisto comisión por omisión autoría en comisión por omisión derivada de un rol de garante que da lugar a otra nubidad que expondré seguidamente pero en el punto de hoy la nubidad que acabamos de materializar es ostensible señor juez es el plan criminal del cual habla Roxin exige adicionalmente pues un acuerdo como un previo concomitante de los autores acuerdo como un previo concomitante señoría si usted observa el escrito de imputación la imputación y la acusación en una parte la señora fiscal hizo mención en la imputación a ese acuerdo comunal de lo que Roxin denomina el plan criminal y además exige otro requisito de esa coautoría que se echa de menos de manera ostensible en el escrito de imputación que es la división de funciones señores la división de funciones con otra lo digo de verdad con respeto de un tema totalmente profesional y no personalizado con otra aberración dogmática y es el vacío enorme de cómo puede plantear una comisión por omisión en coautoría con unos comportamientos de acción esa coautoría que hoy se nos plantea novedosamente tiene adicionalmente una esa división de funciones esa comisión conjunta de la que habla Roxin señoría concretamente en la página 189 y cuando habla de esa división de trabajo señoría nunca en la imputación se habló de división de tareas de división de funciones y con mayor vacío en relación a Felipe Ríos porque insisto se habló de una comisión por omisión por eso cuando se plantea esta anunidad señoría me estoy refiriendo a la página 147 del tomo de la parte general de Roxin en la editorial Thompson de cívica señoría para ser riguroso en la cita en esta audiencia se presenta este vacío dogmático que da lugar a una incongruencia táctica y doctrinica protuberante que debe militar todo lo actual en el siguiente proceso porque para que exista plan común señoría las personas deben colaborar con un mismo fin no pueden llegarse a dar ese fenómeno de coautoría cuando unas personas no saben del aporte criminal de las otras si no saben del aporte criminal de las otras encontramos que hoy se varió la imputación fáctica se cambió radicalmente la imputación fáctica el ejemplo que coloca y con esto cierro este este punto que se generó en el día de hoy que si citando la página 147 con el ejemplo del cazador en la obra de roxín si dos personas disparan dos casas disparan simultáneamente pero no sabe el uno del otro de la participación o de la colaboración o del aporte hablaríamos de un tipo de autoridad distinta que es la famosa autoridad justapuesta pero este concepto en la parte fáctica no se mencionó en toda la imputación su señoría y mucho menos en el escrito de acusación hoy se nos viene a cambiar totalmente los hechos con esa modificación de la calificación ese principio de sagrado de la unidad del título de la imputación necesidad de un dominio de la función de la necesidad de un dominio de la función requiere un elemento que es el acuerdo previo señoría y en ninguna parte de la imputación ni del escrito de la acusación se hace mencionar cómo funcionó ese acuerdo previo usted recordará siempre la señora fiscal hace relación a que él ha debido oponerse a la licitación que él ha debido manifestar ese impedimento pero ese cambio en la parte fáctica derivado de la modificación de la imputación a los señores de Dios de Lilla pues modifica totalmente la estructura del juicio tema que no fue planteado por la señora fiscal en la audiencia de imputación ni en el escrito de imputación de tal manera señoría para concluir con este primer punto que se ha materializado esta nubidad que se ha materializado en el día de hoy que comparto previamente con el doctor San Pedro esa modificación que hace de los Dios de Lilla implica un cambio total en la imputación también a Felipe Ríos evidentemente la manera como ella en simultáneo y yo sé que lo expresó el doctor San Pedro de manera muy clara como puede haber una autoría en comisión por omisión pero simultáneamente una coautoría luego es de bulto la nubidad señoría es de bulto es verdaderamente notable la nubidad respecto del punto de vista fáctico y jurídico pero señoría esta defensa desde la desde el momento procesal de la imputación hizo exponerle a la señora fiscal otras falencias procesales que afectaron gravemente el debido proceso en su momento el juez de garantías no lo avizoró por eso este es el momento propicio para plantear otras inmunidades en primer lugar la fiscalía incurrió en una violación al debido proceso por cuanto la imputación y la acusación respecto de Felipe Ríos fue una acusación indeterminada en efecto no fundamentó la señora fiscal cuál era la fuente de la posición de garante que obligaba a Felipe Ríos a evitar la adjudicación de contrato de confesión a Felipe Ríos se le acusa que siendo concejal incurrió en un delito de comisión por omisión pero sin embargo las premisas normativas invocadas en la acusación es decir una infracción de deber no tiene relación alguna con la conclusión se incurrió entonces en una falacia argumentativa no hubo motivación por parte de la señora fiscal de que actual era la posición de garante por la existencia precisamente de esa falacia lógica por ende se violaron los derechos de Felipe Ríos derechos fundamentales contemplados en nuestra constitución en nuestro código de procedimiento en el artículo 337 numeral 2 de lo que es más evidente y palmario se violaron derechos violadores de derechos fundamentales reconocidos en la convención americana de derechos humanos en el artículo 8 que exige que una acusación debe ser detallada porque a él se le violentó ese deber de claridad que exige el código y el procedimiento penal en lo que se le imputa y se le acusa para que tenga un real derecho a la defensa debo resaltar señor pues que frente a esa indeterminación frente a cuál era la infracción de deber que se le atribuye a Felipe Ríos eso es decir esa infracción esa omisión de la señora fiscal en atribuir cuál es la fuente jurídica de la cual emana el supuesto rol de garante es una violación al debido proceso desde la audiencia de imputación así lo tratamos de expresar en ese momento de la audiencia pero bueno es hoy el día pertinente para soportar esas nulidades procesales en segundo lugar señor juez se genera una nulidad porque esta acusación está soportada en hechos que no son jurídicamente relevantes hechos que no son relevantes para el derecho penal es decir se viola el derecho fundamental al debido proceso porque se está contrariando el principio de legalidad particularmente por pretender la señora fiscal encuadrar como delictiva una conducta que es atípica la existencia del delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades incompatibilidades exige señor juez la presencia por supuesto de un servidor público de un servidor público que dolosamente en el ámbito de sus competencias tenga relación con la contratación pública para instigir el régimen de inhabilidades e incompatibilidades ese presupuesto que en los elementos del delito se tratan precisamente del sujeto activo calificado que exige el 408 no se vislumbra en el planteamiento que hemos gozado por la fiscalía pues la única forma en que Felipe Ríos pueda ser catalogado como autor del delito imputado es si este tuviera dentro de su órbita funcional advención en materia contractual en Transmilenio S.A. y eso es simplemente un imposible jurídico y fáctico señor juez porque Felipe Ríos era concejal de Bogotá y no era funcionario de la empresa en Transmilenio S.A. Felipe Ríos se desempeñaba como concejal pero como concejal no tenía ninguna función contractual ni en el consejo nadie tiene relación contractual alguna con la entidad que celebró el contrato en materia de este hecho en tercer lugar señor juez esta imputación es nula porque no se relataron con precisión ni siquiera con mediana claridad las circunstancias en las cuales se había concretado la conducta señalada como delictiva esto es se fundamenta en hechos imprecisos vagos sin ninguna claridad lo que limita arbitrariamente el ejercicio del derecho de defensa en este punto señoría debemos hacer memoria como la fiscalía imputó ese delito de violación al régimen legal constitucional de inabilidad y combatibilidades porque el doctor Río Londoño mi representado no habría impedido ni se habría opuesto a la adjudicación de un contrato entre Transmilenio esa y recaudó Bogotá particularmente señaló la fiscalía que mi defendido Felipe Ríos no fue a la sesión de adjudicación del contrato a oponerse óigame bien señor juez óigame bien tamaña exigencia la que le da relevancia jurídico penal la fiscalía como hecho jurídicamente relevante dentro del ámbito de la norma 408 pero cuál es el deber legal que le asiste a mi defendido para desplazarse al lugar de la adjudicación cuál es el deber legal de Felipe Ríos cuál es el deber legal de cualquier concejal de desplazarse al lugar de la adjudicación para impedir u oponerse a dicha contratación ahí encontramos señoría un argumento de vaguedad de falta de precisión en este punto por parte de la fiscalía transgrediendo el principio de claridad que rige la presentación de los hechos jurídicamente relevantes y torna por ende nula la imputación y en consecuencia también la acusación en cuarto lugar señoría se tiene que en la audiencia de formulación de imputación al reviso pues habiendo revisado los audios de esa diligencia para poder dar trámite hoy al día de esta acusación esta defensa lo advirtió intentó advertirlo incluso y tuvimos muchos actos en ese momento porque con toda lealtad procesada que hicimos para evitar precisamente devolvernos desde ya desde la acusación sino decir es que esta imputación es nula no le señor juez no le otorgue control de legalidad a esta imputación porque se ha violado el derecho fundamental a un debido proceso que tiene Felipe Ríos toda vez que se le negó la posibilidad jurídicamente admisible de que pudiéramos en ese momento solicitar la imputación la nulidad en la audiencia de imputación permítame brevemente si no puedes hacerle una síntesis de los aspectos relevantes en la imputación por los cuales venimos a soportar esta nulidad ese 25 de abril de 2022 la fiscalía 414 formuló imputación de cargos en contra de Felipe Ríos en contra de sus tíos Carlos Ríos y Javier Ríos por hechos jurídicamente relevantes que se anunciaron a contra que Felipe Ríos fue concejal de Bogotá del año 2008 al año 2011 en ese periodo de transmilenio adelantó la licitación pública PMLSA LPO 003 de 2011 que derivó el contrato de concesión del 1 de agosto de 2011 adjudicado de la empresa Recaudo Bogotá con el objeto de adelantar el diseño y suministro y implementación operación mantenimiento gestión colectividad integración y consolidación de los subsistemas que conforman el CIRCE para el sistema integrado de transporte según manifiesta la fiscalía la empresa recaudo Bogotá era controlada directamente por los señores Carlos Ríos de Lilla y Javier de Lilla por lo que habrían adelantado la contratación cuando su sobrino era concejal de Bogotá situación que habría configurado una inhabilidad prevista en el artículo primero de la ley 1296 de 2009 que establece dos puntos y comillas los cónyuges compañeros permanentes de los gobernadores diputados alcaldes municipales y distritales concejales municipales y distritales y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad segundo afinidad o primero civil no podrán ser contratistas del respectivo departamento distrito o municipio o de sus entidades descentralizadas ni directa ni directa ni directa la fiscalía señaló entonces que mi representado había infringido deberes legales señor juez deberes legales concretamente la señora fiscal se estaba refiriendo a una conducta de infracción de deber lo que los alemanes llaman los flit delictes es decir conducta de infracción de deber entre otras cosas bueno pero a veces es otra discusión si se permanece no notificada pero voy al grano señoría en el punto de que la fiscalía centró ese deber legal en el artículo sexto de la ley 190 de 1995 que exige advertir a la entidad donde se linda el servicio la existencia de inhabilidad o incompatibilidad ese artículo en caso de que sobrevenga el acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual presta el servicio cierra comillas el otro deber legal que señaló la fiscalía reprochándole a Felipe Ríos es que no impidió ni se opuso a la adjudicación de la licitación organizada por Transmilenio y que ganó recaudo Bogotá exigiéndole a la fiscalía que se desplazara al lugar de adjudicación para impedirla y no lo hizo por esos hechos señor Fue la fiscalía le imputó la presunta responsabilidad en el delito contemplado en el 408 en calidad de autor y a sus tíos en ese momento en calidad de intervinientes modificación que ya conocemos en el día de hoy y que no voy a repetir ¿de dónde surge el mejor soporte de esta anulidad? señoría del tenor literal de la norma la norma del 408 claramente señala como ingredientes normativos que el servidor explicó que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación aprobación o celebración de un contrato con violación al régimen legal o a los dispuestos normas constitucionales sobre inabilidad y inocuatividad incurridada en tanto tanto en el escrito de acusación ya vacíos muy graves en la formulación de imputación en el escrito de acusación esos vacíos fueron reiterados casi de manera idéntica y se nos dice que el periós ostentaba el cargo público de elección popular como concejal de Bogotá durante el periodo constitucional 2008-2011 y que mientras usted ejercía funciones el 27 de abril de 2011 realiza una nueva apertura realiza una nueva apertura señorías le pido excusas pero aquí hay un ruido que me desconcentra pero no obstante por favor se le ruega quien no esté interviniendo cerremos los respectivos micrófonos gracias señor juez realiza una nueva apertura la licitación número TMS ALP 03-2011 para adjudicar el contrato de concesión para el diseño suministro implementación operación y mantenimiento de los clientes subsistemas que del CIRCI donde la empresa recaudó Bogotá SAS controlada por sus parientes consanguíneos dentro del cuarto grado tíos Javier Francisco Río Belilla y Carlos Mario Río Belilla a través de Sociedad Datalos DTM consultores posteriormente el 7 de julio de 2011 se les adjudica la contratación a sus tíos los controlantes de la empresa recaudó Bogotá para finalmente el 1 de agosto suscribirse el contrato de concesión número CIRCI el 1 de 2011 entre el representante Ramilenio y Javier Hernando Paz representante legal de recaudo bogotano Nora Patricia Acero Pérez en ese sentido era su deber legal conforme a la ley 190 1995 artículo 6 que dispone que cuando sobrevenga el acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad el servidor público deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio deber este que usted incumplió pues revisada las actas de las sesiones plenarias del consejo así como las actas de las comisiones desde el año 2008 al 2011 se evidencia que usted no manifestó ningún conflicto de intereses ante el consejo de Bogotá y menos advirtió alguna inhabilidad o incompatibilidad respecto al tema del transporte masivo para Bogotá y específicamente la licitación y eventual contratación entre la empresa del distrito Transmilenio S.A. y la empresa de recaudo Bogotá a pesar de tener conocimiento que los verdaderos controlantes de recaudo Bogotá eran sus tíos Carlos Mario Ríos Belilla y Javier Ríos Belilla hago un pequeño paréntesis señor juez vea usted que en toda esta expresión tanto imputación como en acusación jamás se hace referencia a temas de acuerdo común de plan de criminal o de división de funciones para que vea como esa nulidad que planteó inicialmente el doctor Pedro es absolutamente evidente pero también a a a Felipe Ríos la fiscalía para soportar esa infección de deber le expresa que él sabía que la empresa del distrito Bogotá Transmilenio estaba celebrando un contrato con la empresa recaudo Bogotá por interpósitas personas y que sabía que sus tíos eran los verdaderos controlantes de recaudo Bogotá SAS a través de las sociedades de Atalos S.A. y DTM Consultor situación que incluso fue puesta del presidente por usted en el 2009 al contralor de Bogotá antes de que se diera el respectivo trámite de la licitación y ahí pues que usted solda yo dicho impedimento constitucional más adelante dice señor juez debido al pleno conocimiento que usted tenía sobre los verdaderos controlantes operarios y beneficiarios del recaudo Bogotá usted tuvo la oportunidad de oponerse en la audiencia de adjudicación a que la empresa del distrito Transmilenio sea no le adjudicará ese contrato a recaudo Bogotá SAS y sin embargo usted decidió no hacerlo lo que conllevó a omitir este es el punto su señoría este es el punto lo que conllevó a omitir un deber legal conforme a su impedimento y conforme a su investidura cierra comillas por esos hechos entonces la fiscalía presentó un proceso de acusación una un escrito de acusación en contra de Felipe Ríos por ese delito del 408 en calidad de autor en modalidad dolosa y sostuvo que Felipe Ríos incumplió sus deberes constitucionales y legales del artículo 126 de la Constitución Política y el numeral 1 literal F del parágrafo tercero de la ley del parágrafo tercero del artículo octavo de la ley ochenta claramente hay una violación al debido proceso por errores lógicos en la explicación de la acusación y falta de claridad en la misma en la misma y falta de claridad de claridad y falta de claridad y falta y falta Gracias. 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 Para que se estructure un delito de comisión por misión, se hace necesario demostrar la existencia del rol de garante, es decir, que el sujeto activo debe tener dentro del ámbito de su competencia o responsabilidad el deber de evitar un determinado resultado. Las fuentes que originan la obligación de realizar una determinada acción, es decir, la acción exigida derivada de esa infracción de deber para evitar un resultado, surgen, entre otras, de la ley o de la Constitución, se encuentran. En consecuencia, la Fiscalía, para poder haber afirmado que Felipe Ríos violó por omisión el régimen legal o constitucional de inhabilidades o incompatibilidades en la contratación pública y, en concreto, este contrato de concesión número uno de Transmilenio, debió demostrar un deber expreso de Felipe Ríos como concejal que lo obligara a impedir la adjudicación de contratos en las esferas distintas al Consejo de Bogotá. Señor juez, esa es una sociedad anónima constituida mediante escritura pública el 15-28 del 13 de octubre de finales de los años 90, que le pertenece a la Alcaldía de Bogotá, que nombra el alcalde de Bogotá, no el Consejo de Bogotá. Ninguna relación jurídica tiene el Consejo de Bogotá respecto del ente jurídico Transmilenio. La fiscal enunció como fuentes del deber de actuar normas que no tienen ninguna relación con la existencia del rol de garante de un concejal de Bogotá y, en este caso, centrados y radicados en Felipe Ríos. En efecto, relaciona la prohibición que tiene todo servidor público de celebrar contratos con entidades públicas, disposición que no es aplicable porque el concejal Felipe Ríos no celebró ningún contrato con el distrito. El deber de expresar en la imputación y en la acusación de dónde surge ese rol de garantía, ese impedimento, es un obstáculo, es un requisito que no puede pasar por alto la fiscalía sin llevarse de tajo un debido proceso. Aquí se evidencia que la fiscalía solo se limita a establecer la manifestación de un impedimento cuando debió señalar cuál es ese deber legal que lo obligaba a evitar la adjudicación del contrato. Como lo dice la diputación y la acusación, que Felipe Ríos ha debido trasladarse a una entidad donde él no controla, él no tiene ningún rol de superior jerárquico, ningún rol de dominador y según la fiscalía, él ha debido impedir la adjudicación. Eso es un hecho jurídicamente relevante que la fiscalía le imputa a Felipe Ríos que hace de entrada, de tajo, que la conducta sea atípica respecto del nomen yunis imputado del 408. Si observamos la página 7 del escrito de acusación, encontraremos que dice En este sentido era su deber legal, conforme a la ley 190 de 95, artículo 6, que dispone que cuando sobrevenga el acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad del servidor público, deberá advertirlo inmediatamente a la entidad a la que presta el servicio. Deber este que usted incumplió, pues revisada las actas de las sesiones plenarias del Consejo, así como las actas de las comisiones del año 2008-2011, se evidencia que usted no manifestó ningún conflicto de interés ante el Consejo de Bogotá y mucho menos advirtió inhabilidad o incompatibilidad respecto del tema del transporte masivo para Bogotá y específicamente la licitación y eventual contratación entre la empresa del Distrito Transmilenio y la empresa Recaudo Bogotá, a pesar de usted tener conocimiento de que los verdaderos controlantes de Recaudo Bogotá eran sus tíos Carlos Mario Ríos de Lilla y Javier Ríos de Lilla. La falancia argumentativa de esta fiscal consiste en que no existe ninguna relación entre las normas o premisas normativas donde supuestamente emana la función de garante y la conclusión, que es la existencia de un deber de evitar el resultado que da origen a un delito de comisión por misión. Esa falancia implica la violación al derecho fundamental a un debido proceso, porque no se motivó en absoluto. La motivación, la argumentación de la señora fiscal es una falacia. La existencia de una posición de garantía como la estructuró es un argumento falaz. Cuando no hay una motivación, está violando el artículo octavo, numeral dos del inciso B de la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a la existencia de una comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Derecho que se refleja también en el artículo 337, numeral dos del Código de Procedimiento, que dice cómo debe haber una relación clara de los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensivo. La indeterminación en la fuente de la posición de garantía, además de violar el debido proceso, viola sustancial y agresivamente el derecho de defensa, porque las consecuencias de escoger entre una u otra fuente derivan aspectos centrales de la imputación. No, no, sabido es, señor juez, por alguien de su jerarquía jurídica, que no todos los delitos de la parte especial pueden ser cometidos en comisión por omisión. Y en este punto, señoría, yo quiero llamar la atención de su despacho como rector de esta audiencia, de la señora fiscal a quien respeto lo personal con profundidad, pero también de todos los juristas que nos acompañan en esta audiencia. Yo me puse en el equipo jurídico de Felipe Ríos, nos pusimos en la tarea de revisar, señoría, cómo la Corte Suprema de Justicia ha delimitado dos aspectos, las estructuras de la posición de la amante y si cabe la omisión en el delito del 408. Encontramos, señoría, en el primer punto, que nuestra Corte ha delimitado dos grandes estructuras en la posición de garante. Ha dicho nuestro acuerdo. Comillas. Como se ve, la letra de la ley, la estructuración de la normatividad pertinente, la historia reciente del articulado y el derecho comparado permiten afirmar lo dicho al comienzo de este sector, de esta sentencia. El artículo 25 del Código Penal está conformado por dos grandes partes. La primera, que comprime la posición de garante al deber impuesto por la Constitución y la ley, o más exactamente por el derecho, en relación con todo bien jurídico. Y la segunda, que extiende la posición de garante a fenómenos conocidos como el ámbito de dominio, la comunidad estrecha, la actividad plural arriesgada y la injerencia. Casos estos solamente admisibles frente a los bienes jurídicos, vida e integridad personal, libertad individual y libertad de información sexual. Y si el derecho impone a una persona una obligación y ésta se sustrae a la misma con intención y querer o por omisión del deber de cuidado en el caso concreto, con lo cual produce una ofensa al ordenamiento jurídico, viola la posición de garante, pues infringe sus deberes. Hasta acá la cita doctrinal del radicado 25.536 del 7 de julio del 2006 del doctor Pérez Pinzón. Esta línea jurisprudencial de la Corte muestra que el origen de las fuentes de una posición de garante tiene unos efectos sustanciales en las estructuras de imputación. Podemos sintetizar de la siguiente manera. Los fundamentos de la anulidad planteada parten de la exigencia de claridad absoluta en la determinación de la fuente del rol de garante. Está relacionada con la existencia o no de la tipicidad de un delito de comisión por omisión. En la imputación y en la acusación simplemente se lanzan figuras nombrándolas y normas citándolas sin ninguna relación argumentativa coherente y sobre todo cierta. Por eso la utilización de argumentos falaz, desde el punto de vista meramente académico, señor juez. Porque hay omisiones que no son punibles en los delitos contra la administración pública, como las que están relacionadas con la injerencia y control de las fuentes de peligro. Recordemos que el parágrafo 25 de la ley 599 del año 2000 exige que los numerales 1, 2, 3 y 4 solo tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictivas que atenten contra la vida, integridad personal, libertad individual y la libertad de formación sexual. Hasta ahí cierro comillas. Como no puede, no hay infracción a un deber de actuar, la Fiscalía no lo detalló, no pudo detallarlo. Surge la tipicidad absoluta de la conducta imputada por la Fiscalía. Los hechos jurídicamente relevantes o lo que la Fiscalía presenta como tal, con ese nombre, son atípicos. Y atípicos absolutos. Porque existe una clara imposibilidad de que se estructure una comisión por omisión en un delito de la índole del 408, como es la violación al régimen legal o prostitucional de inhabilidades e incompatibilidades. De esta manera es imperativo que la defensa conociera con claridad cuál es el deber jurídico que supuestamente infligió el entonces concejal Felipe Ríos. La Fiscalía incurrió en ese aspecto en una falacia argumentativa y, por lo tanto, ese aspecto no fue ni detallado ni motivado. También, su señoría, en el acápito que sigue, demostraré cómo el artículo 408 del Código Penal exige unos verbos rectores como intervenir, aprobar y o celebrar conductas que de ninguna manera podrán desplegarse mediante el dejar de hacer, mediante la omisión del autor. Entonces, encontramos acá una nulidad de la imputación y de la acusación por violación del derecho al debido proceso en aspectos sustanciales. Los hechos jurídicamente relevantes presentados por la Fiscalía ponen de presente la atipicidad objetiva por parte de Felipe Ríos Londoño. La audiencia de acusación, conforme lo establece el artículo 339 de la Ley 906, señoría, es una etapa procesal precisamente para exponer estas nulidades. Yo le agradezco de corazón el garantismo jurídico de permitirme con esta libertad exponer unos hechos tan notorios que de pronto se hicieron de buena fe, pero que la consecuencia necesariamente tiene que llevar a la nulidad absoluta de este proceso. Claro que la Fiscalía General tiene un deber constitucional de investigar hechos que consideren con probabilidad violan bienes jurídicos, pero con respeto a garantías constitucionales, no llevándose de bulto todo el derecho procesal y tratando simplemente de estructurar a pedacitos una imputación con unos errores dogmáticos protuberantes. Claro que un defensor podría decir pasémonos este momento, que sería mucho más fácil hacer notar esta falencia en juicio, pero ese no es el deber de un defensor responsable, señor juez. Por eso, en uso de esta oportunidad procesal, le presento esta nulidad por violación a garantías fundamentales del artículo 400, de las que establece el artículo 457, por haber cometido una violación al debido proceso en aspectos sustanciales durante la audiencia de imputación, toda vez que los hechos jurídicamente relevantes por la Fiscalía no ponen de presente la comisión de delito alguno, y mucho menos en esa figura forzada y acomodada de una omisión impropia de comisión por omisión. En el desarrollo de la audiencia de imputación, por supuesto que se hace un control, señoría. Ese control nosotros lo argumentamos, no trunfamos, porque al final todos los argumentos conducen a que el momento procesal propicio es el de la audiencia en la que hoy nos encontramos. Nuestra Corte Suprema ha señalado, en sentencia del 5 de junio de 2019, radicado 51007, la relevancia jurídica del hecho está supeditada a su correspondencia con la norma penal. En tal sentido, el artículo 250 de la Constitución Política establece que la Fiscalía está facultada para investigar los hechos que tengan las características de un delito. Y el artículo 267 de la Ley 906 precisa que la imputación es procedente cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. Hasta ahí las comillas. En el presente asunto, pues tenemos en esta defensa que la Fiscalía, durante su intervención en estos dos actos procesales de imputación y de acusación, no trajo una relación de hechos jurídicamente relevantes que alcancen a contener las características de un delito. Situación que se torna violatoria de la Constitución Política y que no agota los requisitos formales exigidos por la Ley 906. Por lo que desde la imputación se tornó toda la actuación en una nulidad. Esta situación se presenta, insisto, en la imputación por el delito de 408. Pero hay otras circunstancias igualmente violatorias de garantías constitucionales. Y es que no se configuraron los elementos del delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades respecto de Felipe Ríos. Ese artículo 408 consagra la conducta punible referida. Pero, revisemos brevemente, su señoría, cómo nuestra Corte Suprema, la Sala Especial de Primera Instancia, sentencia de septiembre, perdón, de octubre 7 de 2021, en el radicado 02, refiriéndose a los elementos que componen este delito, destaca lo relativo a la calificación del sujeto activo, dijo la Corte. De la definición legal surgen con elementos del tipo, el sujeto activo es calificado, servidor público en ejercicios y funciones, con visión que, en términos del artículo 20 del Código Penal, ostentan los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. La conducta consiste en intervenir, esto es, participar o actuar en un suceso, un acto o una actividad. En la tramitación, hacer las gestiones necesarias para solucionar un asunto, aprobación, considerar que algo está bien, darlo por bueno, aceptarlo o expresar conformidad con ello, o celebración, llevar a cabo el acto público de un contrato. Que al realizar la conducta se haga con violación de la ley o de la constitución política en las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades. Desde el sentido natural de las palabras, por inhabilidad se entiende la situación en que se encuentra la persona que no tiene capacidad legal para hacer una determinada cosa, en tanto que incompatibilidad es la imposibilidad legal de una persona para ejercer una función determinada o dos o más cargos a la vez. Cierra comillas. En similar sentido, en el 2008, el 6 de marzo, radicado 24, 606, dijo la Corte y esta sí que es una pilla al dedo al caso que aquí no se ocupa. Comillas. El sujeto activo es cualificado por exigir que un servidor público en ejercicio de subciones intervenga en el trámite, aprobación o celebración de un contrato. Podrá hacerlo quien lo tramita, contrata, asesora o firma, es decir, todas las personas partícipe del proceso de contratación. La conducta es compleja porque además de exigir del sujeto agente su intervención en las etapas de trámite, aprobación y o celebración del contrato, requiere que lo haga con violación al régimen de inhabilidades o incompatibilidades, participación a cumplir en ejercicio de sus atribuciones, pues no tipifica el delito si el funcionario actúa al margen de ello. La tramitación alude a la etapa previa de selección del contratista y a la aprobación y o celebración en la instancia recorrida entre el perfeccionamiento y el cumplimiento de los requisitos para su ejecución. Cierro comillas. Hasta acá la cita de la Honorable Corte Suprema de Justicia. A cualquier jurista objetivo le pregunto ¿dónde cabe la omisión en esta descripción típica de un servidor público que no pertenece a la entidad contratante? Entonces observamos que uno de los elementos de mayor atención del tipo penal es el sujeto activo calificado en un tipo penal especial y no se hace referencia a cualquier tipo de servidor público sino uno con ciertas particularidades en virtud de las funciones que desarrolla. Por eso es un delito de infracción de deber. Señoría, esta defensa se tomó el trabajo porque para una persona para cualquier ciudadano verse enfrentado a un juicio penal es un asunto que de mucha seriedad de mucha complejidad humanamente familiarmente. Esta defensa se tomó el trabajo de solicitar dos conceptos del doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa ex consejero de Estado y del doctor Edgardo Maya Villazón. Le hicimos las siguientes preguntas en relación al artículo 408 del código penal. Leo un corto aparte solamente un corto aparte y comillas 18. En relación con las funciones atribuidas en materia contractual al servidor público a que se refiere el artículo 408 del código penal es importante hacerlo sobre la base de una consideración cuádruple consideración los servidores 19 los servidores públicos con atribuciones contractual directas en la ley para el caso los expresamente indicados en el artículo décimo de la ley 80 de 1936 20 los servidores públicos con competencias en materia de contratación asignadas en normas administrativas del orden nacional departamental o local 21 los servidores públicos con competencias en materia de contratación asignados en normas administrativas o en disposiciones internas sobre distribución de trabajo administrativo desconcentrado interno 22 los servidores públicos con competencias en materia contractual por vía de la delegación la delegación constituye dentro del marco conceptual expuesto un preciado instrumento para el desarrollo y toma de decisiones dentro de la actividad contractual de las entidades estatales la constitución política artículos 6 122 124 209 211 en concordancia con los artículos 211 y 12 de la ley 80 de 1993 la incorporan en búsqueda precisamente agilizar y hacer eficaz el desarrollo de la función pública administrativa en materia de contratación conforme a lo ampliamente expuesto se puede afirmar que la del artículo 408 del código penal es una conducta de sujeto activo determinada en la que el legislador coloca como actor de esta al servidor público debidamente vinculado a la entidad contratante y que ejecutando en ejercicio de sus precisas competencias interviene en la tramitación aprobación o celebración de un contrato incurriendo con su acción o omisión en la violación al régimen de inhabilidades incompatibilidades establecido en la constitución o la ley para contratar con las entidades estatales esto es interviniendo en los momentos del procedimiento contractual definidos en la descripción del delito a sabiendas de estarlo con una persona inhabilitada o incursa en situación de incompatibilidad para participar en procesos contractuales o contratar con la correspondiente entidad pública hasta ahí la cita de su señoría entonces a partir de estos elementos tenemos que concluir que la configuración de este delito del 408 exige que ese servidor público tenga esa facultad para tramitar aprobar o celebrar un contrato y en ninguna parte de la imputación o de la acusación se explica como Felipe Ríos siendo concejal de Bogotá tenía esa función como que lo realice intervenga realice un intervenga en violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades a la luz de los hechos jurídicamente relevantes referidos en esta audiencia de acusación por parte de la fiscalía general se tiene entonces que siendo Felipe Ríos concejal de Bogotá sí servidor público pero que ninguna relación tenía contra milenio sea no suscribió ni participó en el contrato de concesión uno celebrado de recaudo de Bogotá entonces Felipe Ríos no tenía entre sus funciones la tramitación o aprobación o celebración de los contratos a cargo de transmilenio sea por eso esa entidad dentro del marco de su autonomía otorgada por su personería jurídica desde el año 99 tiene entre sus funciones celebrar los contratos necesarios para la prestación de su servicio pero no le corresponde al consejo de Bogotá ni a ninguno de sus concejales celebrar los contratos de transmilenio lo que hace que los hechos jurídicamente relevantes planteados por la fiscalía sean atípicos absolutos en este punto entonces cabe recordar que el concejal distrital por mandato constitucional está facultado para crear sociedades incluso autorizar al alcalde para celebración de contratos pero estas no fueron las funciones ejercidas por el señor Ríos cuando se desempeñó como concejal de Bogotá en relación a la empresa Transmilena dicho en otros términos en el año 2012 cuando fue adjudicado el contrato de concesión 1 entre Transmilenio y Recaudo Bogotá el consejal de Ríos no tenía ninguna función relacionada con la tramitación aprobación o celebración bajo el entendido de que Transmilenio es una entidad distinta al Consejo de Bogotá Transmilenio tenía la facultad de celebrar autónomamente los contratos necesarios para asegurar la operación del servicio de transporte masivo en ningún caso activo calificado en la realización de la conducta punible de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidad e incompatibilidades porque dentro de su rol de concejal es un imposible jurídico atribuirle ese tipo penal no puede entonces ser atribuido ese delito a Felipe Ríos como ha quedado señalado porque no infringe ningún deber a su cargo su deber al concejal de Bogotá sin tener relación funcional alguna con la contratación a cargo de Transmilenio o de sus servidores públicos por eso enfático en esa idea su señoría ese planteamiento que estamos esbozando pues es totalmente compartido por el tratadista Jair Orlando Santorimio precisamente un experto en contratación administrativa a quien se le preguntó en el ordenamiento jurídico constitucional o legal tienen los concejales municipales o distritales atribuida la función administrativa para intervenir en la tramitación aprobación o celebración de un contrato concreto y específico propio de algún organismo o dependencia del sector central o descentralizado municipal o distrital contestó no ni los concejales individualmente ni mucho menos en el consejo municipal o distrital como corporación tienen ese tipo de atribuciones contractuales en relación con el organismo o dependencia del sector central o descentralizado municipal o distrital dentro del marco concreto y específico de funciones constitucionales o legales de los consejos municipales y de los concejales no existe atribución que los habilite como sujetos activos en cualquier tipo de contrato que deban tramitar aprobar o celebrar entidades del sector central o descentralizado municipal o distrital esto es en cuanto servidores públicos carecen de norma atributiva de esa función pública administrativa contractual la cual está reservada por mandato legal en los términos del artículo 11 de la ley 80 de 1993 al jefe o representante legal de la respectiva entidad estatal y de manera específica conforme al literal b de esta misma disposición a nivel territorial los gobernadores de los departamentos los alcaldes municipales y los distritos capitales especiales los contrarios departamentales distritales y municipales también se le preguntó cuando y en qué eventos constitucionales y legales un concejal municipal o distrital puede o debe intervenir en razón de sus funciones en la tramitación aprobación o celebración de un contrato propio de algún organismo dependencia del sector central o descentralizado municipal o distrital respuesta del tratadista y profesor de la materia nunca resulta a todas luces una hipótesis imposible en cuanto como se advirtió en los numerales anteriores ni los concejales municipales o distritales o los consejos como corporaciones tienen atribuidas funciones contractuales que los habiliten o los permitan intervenir a título alguno con sujetos en la tramitación aprobación o celebración de algún contrato de competencia de alguna de las entidades u organismos del sector central o descentralizado municipal o distrital cierro punto señoría acudimos a una persona de todos los quilates académicos con ánimo de ser objetivos leales transparentes desde el punto de vista de la adecuación típica fuimos a donde el profesor Edgardo Maya Bellazón es procurador general contra lo general además de muchos otros quilates académicos se le preguntó objetivamente normativamente si es posible desprender algún tipo de responsabilidad penal atribuible a Río Londoño por el trámite contractual adelantado a Transmilenio desde el punto de vista del tipo imputado señoría este no es un aleganto de fondo desde el punto de vista de cómo los hechos jurídicamente relevantes presentados por la fiscalía son atípicos contestó los concejales los concejales no tienen funciones relacionadas con la contratación del distrito son funcionarios que simplemente facilitan la función administrativa o crean el marco normativo para su ejercicio en complemento o defecto de la ley desarrollando el reglamento siempre y cuando él mismo no se oponga a la constitución que sólo permite como contacto de aquellos con la contratación pública la función de autorizar al alcalde para celebrar contratos lo cual no ha tenido ocurrencia en el presente asunto al caso concreto se evidencia que el señor Río Londoño no intervino ni directa ni indirectamente en la tramitación aprobación o celebración del contrato 1 de 2011 suscrito entre el Transmilenio y la Sociedad Recaudo de Bogotá lo cual ya indica prima facie que no pudo haber cometido el delito por el cual se le imputa según se desprende el artículo 408 hasta ahí la cita esta imputación y acusación generan otra nulidad señoría por violar derechos fundamentales de manera desproporcionada y generar un desgaste innecesario a la administración de justicia imputarle a un sujeto activo hechos jurídicamente relevantes de imposible comisión de manera óntica y axiológica como lo hizo la fiscalía genera también esa nulidad porque no satisfizo los requisitos normativos mínimos exigidos por el tipo penal para que conducta alguna desplegada por Felipe Ríos pueda considerada como delito esa no acreditación de hechos jurídicamente relevantes que tengan la característica de un delito del delito imputado torna la imputación violatoria del derecho fundamental al debido proceso y representado y como lo expresé genera un desgaste innecesario para la administración de justicia ese recuento fáctico traído a esta audiencia por la fiscalía general no deja entrever la posible comisión de delitos a la violación del régimen legal constitucional de inhabilidades y compatibilidades en un contrato por parte del señor Felipe Ríos como quiera que parte de un hierro manifiesto de que él pueda ser considerado como autor cuando no reviste las características propias exigidas por la norma para ser sujeto activo calificado en ese tipo penal se advierte esa violación flagrante al derecho al debido proceso porque la fiscalía general de la nación hizo una imputación sin ni siquiera detenerse sin siquiera detenerse a identificar dentro del respeto del principio de legalidad si los hechos jurídicamente relevantes que trajo la audiencia de imputación configuraban la eventual existencia del delito imputado por parte de mi representado la fiscalía olvidó o perdió de vista que esa es una garantía constitucional de primer orden para cualquier persona que enfrenta un proceso penal que es un requisito mínimo determinar previo a formular la imputación tal y como se desprende de nuestra constitución y del código de procedimiento pero ha sido dicho pacíficamente lo ha hecho con descripción hermosa nuestra corte suprema de justicia por ejemplo la decisión del 8 de marzo de 2017 radicado 44 599 resume la corte esa obligación normativa en los siguientes términos la relevancia jurídica del hecho está supeditado a su correspondencia con la norma penal en tal sentido el artículo 250 de la constitución política establece que la fiscalía está facultada para investigar los hechos que tengan las características de un delito y el artículo 287 de la ley 906 de 2004 precisa que la imputación es procedente cuando de los elementos materiales probatorios evidencia física o la información legalmente obtenida se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito laboralmente Gracias. 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 Gracias.